Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y hoy os traigo otra predicción Ya que hemos llegado a los 7 likes del vídeo de las palmas malga Pero no en los de a la vez celta Que nos quedamos a un like Perdón por la voz Pues es el motivo de esta predicción Y así que hoy nos toca el partido Leganés Eibar Que se juega hoy sábado a las 6 y media Y vamos a abrir 3 sobres como siempre Y que gane un mejor Vamos allá con el primero Tenemos a Charles de Eibar Que hace el primer gol para el conjunto vasco Ahí lo tenéis Ahí, se me ha caído Ahí lo tenéis Charles de Eibar Ahí Seguimos con Mosquera De El Deportivo de la Coruña John Guidetti del Celta Andrés Fernández del Villarreal Y vamos con los especiales Tenemos por aquí Bardi Tenemos a Bardi Superdraft del Levante Y en la siguiente especiales Un ídolo Sergio García Del Español Bueno, este ha sido el primer sobre Va ganando de momento el Eibar 0 a 1 A lo que tiene Y vamos con el segundo sobre Salga aquí el papelito Y empieza Tenemos a Alain Benítez De El Girona Damián Suárez De El Getafe Esteban Granero De El Español De Barcelona Como dice Suestro Yo no estoy en contra del Barça De El Español A ver, yo soy de Girona Y los dos equipos No los tengo ninguna manía pro Se pone El Español de Barcelona Que ahora no se ve Pues el de Barcelona Bueno, en fin Seguimos con Piatti También de El Español A las especiales Vamos a Pila Del Alavés El especiales Uno imparable San José y Vesga Del Atlético de Oro Uno imparable Bueno, este sobre No se ha sabido nada Vamos a por el último A ver Yo voy a usar De Usamano Figuero Del Villarreal Simón Isaga Del Valencia Corcia Sebastián Corcia De El Sevilla Fabián Del De El Viz Yo no existo Yo no existo Y dos Del Celta Y la siguiente especiales Un do imparable De Condovia Y Parejo ¿Me lo estoy viendo? Bueno, esta ha sido Esta ha sido La predicción Según la predicción Del Cromer XIX Va a ganar El Eibar 0-1 Yo creo que este resultado Es posible No como el Geta F1 Le ganes 4 Y bueno, nada Nos vemos mañana Con el Sevilla Girona Adiós Girona